En el video anterior vimos qué es un sistema axiomático, cómo está compuesto y para qué sirve. Lo siguiente que vamos a ver es el cuadro de oposición de los juicios que les va a servir mucho para hacer el paso de un enunciado a su negación. No se preocupen, ahora vamos a ver bien para qué sirve esto. Antes de adentrarnos a las propiedades de los sistemas axiomáticos, quiero detenerme en una observación. Los enunciados que contienen existe no se deducen de los enunciados que dicen todos. No es lo mismo que decir todos los unicornios tienen un cuerno a decir existe un unicornio que tiene un cuerno. ¿Existe? No, pero si existiera tendría que tener un cuerno para ser un unicornio. Es lo que habíamos visto en el video anterior. Ahora pasemos a las propiedades de los sistemas axiomáticos. Los sistemas axiomáticos pueden tener estas propiedades, pero siempre una del par. Van a ser consistentes o inconsistentes y además dependientes o independientes y además completos o incompletos. Por lo tanto, empecemos por la propiedad de la consistencia, que la consistencia implica ausencia de contradicción entre los axiomas, que es a la vez ausencia de contradicción entre los teoremas, porque los axiomas son las premisas de los cuales se van a deducir los teoremas. Esto significa que si el enunciado E es teorema, su negación el enunciado no E no lo será y viceversa. Es la propiedad fundamental de un sistema axiomático, porque si un sistema la cumple, al aplicarlo al mundo obtendremos conocimiento, o sea, vamos a tener un modelo. Solo un sistema axiomático consistente puede tener modelos. Ahora vamos a ver por qué, pero primero veamos la propiedad de la inconsistencia. La inconsistencia se da cuando al menos dos axiomas se contradicen entre sí. El sistema es inconsistente porque en ese sistema se podrá demostrar como teoremas un enunciado E y su negación no E. También será teorema el enunciado E y no E, que tiene la forma P y no P, que es una contradicción. Y de una contradicción se puede deducir cualquier fórmula bien formada del sistema y ocurre que la mitad de las fórmulas bien formadas son la negación de la otra mitad. Veamos un caso de sistema inconsistente. Tenemos el axioma 1, todo P incide con más de 5Q, y el axioma 2, existe P que incide con menos de 2Q exactamente. Podemos ver que del axioma 1 se obtiene como teorema el enunciado todo P incide con más de 4Q. Y del axioma 2 se obtiene como teorema no todo P incide con más de 4Q. Pero vemos que el teorema 2 es la negación del teorema 1. Hemos obtenido como teoremas un enunciado y su negación. Y esto fue posible porque ya los axiomas contenían información incompatible. O sea, si los axiomas ya se contradicen entre sí, los teoremas se van a contradicir entre sí. La inconsistencia estaba en las afirmaciones iniciales tomadas en conjunto. Si un sistema es inconsistente, se puede interpretar, pero ninguna interpretación nos va a dar un modelo porque al ser inconsistente significa que los axiomas se contradicen. Esto significa que ninguna interpretación puede hacerlo simultáneamente verdaderos a todos. La realidad te va a decir, por ejemplo, que el axioma 1 es verdadero, pero el axioma 2 es falso. De un sistema axiomático inconsistente se podrían demostrar como teoremas, por ejemplo, los siguientes enunciados. Este remedio cura el cáncer y la negación de este enunciado, este remedio no cura el cáncer. Vemos que si un sistema axiomático no puede tener modelos, lo hace trivial e inútil. Por último, como en un sistema axiomático inconsistente toda fórmula bien formada es teorema, se puede decir que todo sistema inconsistente es completo. Acá les dejo unos ejemplos más. Y pasemos a la siguiente propiedad, que es la independencia. Un sistema axiomático es independiente cuando ninguno de los axiomas se deduce como teorema de los otros. Como habíamos visto, los axiomas por definición son puntos de partida, razón por la cual no deberían desprenderse unos de otros. Si esto es así, el axioma que se deduce es redundante, o sea, dice algo que ya está dicho en los axiomas de los cuales se deduce. Y por lo tanto se podría eliminar de la lista de los axiomas sin modificar el sistema, ya que estaría como teorema. O sea, básicamente tenemos un enunciado que es teorema que está disfrazado de axioma en el sistema axiomático. Esta característica no es necesaria, pero sí resulta conveniente para simplificar el sistema. La cuarta propiedad, que es la dependencia, sucede cuando un axioma se deduce de otro. Se da cuando un enunciado que debería ser teorema es axioma. Veamos un caso del sistema dependiente. Todo P incide con más de 5Q. Todo P incide con más de 4Q. Y el axioma 3 existe P. Como ya habíamos visto en los ejemplos anteriores, el axioma 2 puede obtenerse del axioma 1. Por lo cual no está introduciendo información diferente de la que ya estaba en el axioma 1. O sea, todo sistema axiomático debe tener axiomas que agreguen información distinta a la que dicen los demás para que pueda ser considerado independiente. Este sistema no es inconsistente a pesar de que el axioma 2 pone menos restricciones que el axioma 1. Toda la información del sistema es que existen casos P y que todos los P inciden con más de 5Q. Lo demás no suma nada. En la interpretación concreta, todos los niños de esa sala tienen más de 5 años. Además, tienen más de 4 años, lo cual es obvio. Y la última información es que la sala no está vacía. Acá les dejo otros ejemplos de sistemas axiomáticos dependientes. Pasemos a la siguiente propiedad que es la completitud. Un sistema axiomático es completo cuando toda fórmula bien formada que encontremos podamos saber si es verdadera, porque es teorema suyo, y o falsa, porque no se deduce de él, pero su negación sí. Es decir que, en un sistema axiomático completo, toda fórmula bien formada, su afirmación y o su negación, es teorema. Bueno, este tampoco es un requisito imprescindible, y de hecho, solo los sistemas más sencillos son completos. Pero, ¿por qué esto de, en un sistema axiomático completo, toda fórmula bien formada, su afirmación y o su negación, es teorema? ¿Por qué ese y o? Bueno, hay dos modos de satisfacer la propiedad de la completitud. En el caso de los sistemas consistentes, cuando ocurre que cualquier fórmula bien formada es teorema, o bien su teorema es negación, pero no ambas a la vez. En el segundo caso, o sea, en el caso de los sistemas inconsistentes, porque siempre ocurre que cualquier fórmula bien formada es teorema, y, a la vez, son teoremas las negaciones de esas fórmulas bien formadas. Un sistema axiomático también es completo si es imposible añadirle axiomas nuevos, sin que el sistema en cuestión se convierta en dependiente o inconsistente. Veamos un caso de sistema completo. Todo P incide con un Q exactamente. Todo Q incide con un P exactamente. Existe P como tercer axioma. No hay ninguna fórmula bien formada que no sea un teorema o que sea falsa. Veamos los siguientes enunciados. Todo P incide con menos de 3Q. Todo P incide con menos de 4Q. Todo P incide con menos de 5Q. Existe P que incide con un Q exactamente. No existe P que incide con 2Q exactamente. La última propiedad es la incompletitud, y se da cuando existe por lo menos una fórmula bien formada que no es teorema ni ella misma ni su negación. Estas fórmulas bien formadas agregan información y el sistema es incompleto, y por lo tanto hay algo de lo que no es posible saber si es verdadero o falso respecto de este sistema. El sistema axiomático sería incompleto porque no da la suficiente información. Acá les dejo otros ejemplos de sistemas axiomáticos incompletos. Lo más fácil para reconocer un sistema axiomático incompleto es cuando tiene un axioma que dice, por ejemplo, incide con más de tanto y otro axioma que dice incide con menos de tanto, y hay como una brecha importante entre un número y el otro. Resumiendo, en un sistema axiomático consistente, si un enunciado es teorema, no puede agregar información, se deduce de los axiomas, es porque repite algo que decían los axiomas y la negación de ese enunciado no será teorema. Por definición de consistencia, en un sistema consistente no se pueden deducir un teorema y a la vez la negación de ese mismo teorema. Mientras que si en un sistema axiomático consistente si un enunciado no es teorema, puede ser porque contradice los axiomas y por lo tanto la negación de ese enunciado será teorema, o porque agrega información y la negación de ese enunciado tampoco es teorema. Entonces el sistema axiomático es incompleto. Veamos el último ejemplo. En el sistema consistente que tiene tres axiomas, todo P incide con un número par de i, existe un P que incide con 4i y todo P incide con menos de 8i, tenemos como enunciados, que tenemos que determinar si son teoremas o no. Todo P incide con menos de i, nosotros nos fijamos y vemos. ¿Puede darse el caso? Sí, porque según el axioma 3, todo P incide con menos de 8, está bien. Existe un P que incide con 4i, no nos modifica, y todo P incide con un número par de i, por lo tanto va a tener que ser menos de 7 y va a tener que ser un número par. ¿Por qué menor a 7? Porque 7 es un número impar. Entonces este enunciado sería teorema y su negación no sería teorema, porque la negación sería algún P no incide con menos de 7i, lo cual contradice al axioma 3. Si tenemos el segundo enunciado, existe un P que incide con 3i, este enunciado no es teorema porque contradice al axioma 1, que dice que todo P incide con un número par de i. Pero su negación sí es teorema porque ningún P incide con 3i, es un enunciado que se deduce de el axioma 1. Por último, si tenemos el enunciado 3, existe un P que incide con 6i, no es algo que podamos afirmar. ¿Contradice los axiomas? No, pero tampoco se deduce necesariamente. ¿Es cierto que 6 es un número par de i? Sí. ¿Es cierto que es menor a 8? Sí. Pero no es teorema porque agrega información y por lo tanto su negación tampoco es teorema. Ningún P incide con 6i, tampoco es algo que podamos deducir. No podemos saber si existe un P que incide con 6i o si no existe. Bueno, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y nos encontramos en el siguiente video. Les mando un saludo.